Ayer o antier, la COFESE ayer autoriza la compra, ah claro, limitaciones de que las plantas no pasen a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no la Comisión Federal de Electricidad se convierte en un monopolio. Ese es el argumento, la excusa. Entonces, vamos a buscar un mecanismo para cumplir con la ley, con la COFESE, que espero que no dure mucho, porque ya estamos planteando en las reformas que desaparezca, porque eso es contrario al interés público. Son de esos organismos que se crearon, todo ese andamiaje que se estableció durante el periodo neoliberal para proteger intereses particulares por encima del interés público. Vamos a ir a la conferencia del presidente López Obrador hoy 16 de febrero del 2024. El presidente López Obrador vuelve a tocar el tema de la electricidad. Hay que recordar que el presidente López Obrador reformó la ley para que aquellos que no pagaban lo justo, como los OXXOs, pagaran lo que deberían de pagar. Y también hay que recordar que los jueces de Norma Piña echaron abajo la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Hoy los OXXOs pagan menos que un hogar, así como lo están escuchando. Además, amigos y amigas, hoy nuevamente el Estado mexicano, el pueblo de México, está perdiendo 490 mil millones de pesos que se roban estos empresarios corruptos. Amigos y amigas, y es que tienen de lado al Poder Judicial. Por eso el presidente está planteando que urge el Plan C el 2 de junio del 2024. ¿Y qué hay que hacer para lograrlo? Votar por el Partido Verde, por el Partido del Trabajo, por Morena, para que se logren las dos terceras partes de las dos cámaras y así poder reformar la Constitución. E inclusive también para que todos los jueces, magistrados, consejeros del INE, sean elegidos en voto directo por el pueblo de México. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia. ¿Cómo va a ser para que continúe la siguiente? Ah, no, hay un plan muy bueno en el Infonavit. Es una iniciativa de reforma que estamos presentando. Bueno, el Infonavit tiene ahorros para esta castañada, mismo. Y el Norte lo... En aquel tiempo, cuando... El Norte es el Reforma, porque muchos no lo saben. El Norte es el que inicia en Monterrey, es el periódico de Monterrey. Es de lo Junco, un periódico conservador completamente, muy reaccionario. Y llega Salinas a la presidencia y les da facilidades, para decirlo elegantemente, para que constituyan el Reforma en la Ciudad de México. El periódico Reforma nace con Salinas en la Ciudad de México. con todas las facilidades. Pero esta foto debe ser de... Pues por allá, por los años 1980, cuando todavía... Cuando todavía... Jorge tenía ideas progresistas. Y... ¿eh? 81, claro. Entonces, pues fue cambiando, ¿no?, de parecer. Se cansó de ser. Se cansó de ser. Progre. Y este... Y entonces, cuando todavía era progre, le sacan esta foto. Ahora ya no lo harían. ¿Sí? Porque... Ahora ya está con ellos, ¿no? Sí. Sí, fue secretario de Relaciones con Fox. ¿Sí? Y ahora está, este... Como asesor del bloque conservador. Ahora, este... Reforma no lo toca con nada, ni con el pétalo de una rosa. Pero bueno, este... Ah, hablaba yo de que el Infonavit tiene un ahorro... actualmente... De... Las cuotas... De alrededor de 800 mil millones de pesos. Entonces, uno de los planteamientos que se está haciendo es que parte de ese recurso, hacia adelante, el Infonavit lo destine a la construcción de viviendas y que esas viviendas se les entreguen a los trabajadores, aun cuando no tengan muchos años de trabajo, que se les empiecen a entregar y que esos trabajadores, vamos a decir, ya tienen su empleo, un trabajador, se inscribe en el Infonavit al año, a los dos años, ya tiene derecho a tener una casa. Esto para los jóvenes, sobre todo. Y recibe la casa en renta, pero pagando el 30% de el costo comercial de la renta. Se queda a vivir ahí y ya a los 10 años ya puede pagar a precios justos su casa y le descuentan lo que aportó pagando la renta. Es un programa que va a ayudar muchísimo. Y ya se tienen los fondos. Lo que pasa es que ya a nosotros no nos da tiempo. Pero estoy seguro que el próximo gobierno lo va a echar a andar. Van a venir del Infonavit a explicar este programa, porque está en las reformas a la Constitución que estoy proponiendo. Entonces, esto tiene un efecto multiplicador, porque es trabajo. Bueno, primero, es garantizarle la vivienda. Entonces, todos los jóvenes que se casan y necesitan su vivienda. Y hay posibilidades de construir miles de viviendas, porque es bastante el dinero que se tiene ahorrado. Y se va recuperando siempre de ese dinero. Ya está estudiado. Se le garantiza la vivienda. Pero además, se pueden construir hasta un millón de viviendas por año. Un millón. Y esto significa muchísimos empleos en la industria de la construcción. O sea, tiene un efecto multiplicador. Porque nosotros hemos logrado crear muchos empleos impulsando la industria de la construcción con inversión pública. Y esto no se puede detener. Entonces, hay que seguir invirtiendo en la industria de la construcción porque tiene la ventaja la industria de la construcción que se generan muchos empleos, se reactiva pronto la economía y en este caso se hacen viviendas para los trabajadores. Es un plan muy interesante que va a ayudar bastante. Vamos a pedirle al director del Infonavit van a venir, ¿no? Que nos explique sobre eso que estás planteando. ¿Qué es para el Foviste? Está para fundamentalmente el Infonavit pero se estaba viendo la posibilidad de hacerlo también para el Foviste. En el caso del Infonavit es porque tienen este fondo. Y entonces sí es un fondo que va creciendo porque tiene un rendimiento financiero. Pero podría utilizarse el fondo con este otro propósito sin que se afecte la economía y las finanzas del Infonavit. Lo van a plantear. Ya nosotros no nos este o sea, ya no podríamos pero sí va a quedar como una propuesta y yo creo que sí se va a llevar a la práctica. fallo de la COFESI. Ah, muy bien. Sí. Pero está condicionando la compra a ciertas cosas. Ah, sí. No, pues no, pues no, si yo ni esperaba que aprobaran. Este pero fue un avance es que para los que nos están viendo escuchando se compraron plantas de una empresa española famosísima muy mencionada aquí en la Mañanera Iberdrola porque era una empresa es una empresa predilecta de los gobiernos neoliberales de México. Se le daban muchas facilidades. Bueno, para beneficiar a esa empresa se modificó la Constitución. Se reformó la Constitución. A esa empresa y a otras. Pero esta tenía muy buenas relaciones con políticos del más alto nivel. Los jóvenes no saben pero por eso lo menciono para que se interesen y conozcan cuando menos la historia reciente del país porque la historia es la maestra de la vida decía Cicerón y el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va sobre todo los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política o al periodismo como a cualquier rama de las ciencias sociales de la política cuando gobernó Salinas fue cuando se intensificó más la privatización me decía un jovencito que siquiera la privatización un adolescente y le dije pues es convertir lo público en privado así se define en el diccionario y ya le expliqué bueno cuando más se trasladan bienes públicos bienes del pueblo bienes de todos bienes de la nación a particulares es en el tiempo de Salinas en ese tiempo de Salinas su asesor económico era Claudio X González papá porque ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X González hijo de los que están convocando a la a la manifestación este para defender la corrupción porque eso es lo que en esencia buscan que regresen los corruptos aunque digan que les importa la democracia como les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006 es como el mundo al revés papá Claudio fue a decirle a Emilio Azcárraga hay que acabar con Andrés Manuel porque es un peligro para México y todavía Emilio joven este pero pues con razón le dice es que si nos abrimos por completo en contra de Andrés Manuel con lo del peligro para México Televisa va a perder credibilidad no estaba mal y le contesta Claudia que es González papá no no te preocupes por eso eso va a ser transitorio un mes dos meses seis meses y se le va a olvidar a la gente y ya pues fíjense que no se le olvidó a la gente pero esos son los de la marcha bueno el asesor económico de Salinas era Claudio X. González y en ese entonces es cuando entra Iberdrola y entran las empresas particulares para quedarse con la industria eléctrica nacional que un buen presidente Adolfo López Mateos había nacionalizado beneficio del pueblo de México bueno pero ¿quién era el cerebro asesor principal porque Claudio papá era asesor económico pero el asesor principal una especie de rasputín en los pinos para los jóvenes es señor francés mexicano José Córdoba Montoya bueno ellos son los que impulsan la privatización pero también se quedan con acciones en las empresas y se vuelven socios de las empresas eléctricas y participaban en Iberdrola como socios un hermano de Claudio hijo de el que está convocando era socio de Iberdrola hace relativamente poco vendió sus acciones quiero ir incluso ahora que compramos las plantas a una de esas plantas que está en Tamazuchal San Luis Potosí porque son de las primeras que instalar imagínense Iberdrola lo prepotente de la empresa que termina calderón de presidente y se lo llevan de empleado bueno viene la reforma eléctrica energética y se proponen pues darle protección a todas estas empresas y desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad si les dan subsidios del presupuesto público a todas estas empresas entonces empezamos con el nuevo gobierno a ver cómo rescatamos la industria eléctrica qué difícil qué complejo porque este grupo tiene el control del Poder Judicial de México jueces magistrados ministros empleados de Iberdrola y de otras empresas en esto estábamos cuando me dice el secretario de Hacienda Rogelio Rodríguez Ramírez de la ONU fíjense que hay la posibilidad de comprar plantas de Iberdrola después del pleito porque yo hablé con el señor y ya cuando me insistí me insistía de que era legal 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 mire ya independientemente de eso ustedes nos ofendieron ¿cómo se van a llevar de empleado al presidente de México aunque haya sido como haya sido o sea este es una falta de respeto a México porque aunque haya ostentado el cargo estuvo de presidente es mucha prepotencia llevárselo de empleado a trabajar a su consejo de administración Calderón había estado de secretario de energía entonces pues ahí se terminó el diálogo no fueron buenas las relaciones pero cuando me dice Rogelio Ramírez de la O que es un extraordinario secretario de Hacienda muy ecuánime y también un buen servidor público que piensa en los intereses del pueblo de la nación y me dice hay esta posibilidad quieren vender no sé si 10 11 ¿cuántos? 13 empresas los Iberdrola que se nos interesan ¿sí? ¿sí? ¿saben cuánto estaba ya generando la Comisión Federal de Electricidad con toda la camisa de fuerza que le pusieron porque ataron a la Comisión Federal para que no generara energía las plantas de la Comisión Federal de Electricidad incluso las hidroeléctricas que producen energía limpia barata renovable no las consideraban estratégicas y no les permitían despacho es decir que subieran su energía a la red de distribución si una hidroeléctrica tenía capacidad para producir energía con cinco turbinas solo operaba una de las cinco o sea toda la infraestructura subutilizada legalmente controlada por todas las reformas que hicieron para favorecer y que le compráramos la energía a las empresas particulares con subsidio a precios elevadísimos entonces cuando me dicen que van a vender trece este le digo sí porque ya la comisión estaba generando treinta y ocho por ciento de toda la energía eléctrica treinta y ocho por ciento y aún cuando tenemos un plan de rehabilitación de las hidroeléctricas y se están construyendo termoeléctricas nuevas estamos ya en la segunda fase de la construcción de una planta solar que va a ser la más grande de América en Sonora aún así apenas íbamos a llegar al cincuenta y uno por ciento ahora con las plantas que se compran aproximadamente seis mil millones de dólares para que vean lo importante que es no permitir la corrupción porque tenemos finanzas públicas sanas fuertes ahora ahora vamos a tener ya queremos dejar a la comisión federal con más de sesenta por ciento de capacidad de generación eléctrica con estas trece plantas pero para comprarlas se tiene que tener la autorización de un organismo que crearon ellos mismos para impedir el crecimiento de la comisión federal de electricidad y de Pemex de las industrias o de las empresas públicas ese organismo se llama COFESE y ese organismo está manejado pues por estas empresas ese organismo se creó en el periodo neoliberal para que el gobierno estuviese al servicio de las empresas particulares que el gobierno no se ocupara de lo público que no se defendiera a los consumidores porque con todas las leyes siempre lo hemos dicho aquí paga menos proporcionalmente Oxxo toda la cadena de Oxxo por eso ven un Oxxo y hay luz día y noche porque pagan menos que lo que paga un hogar en el consumo doméstico porque ellos reciben subsidio por estos mecanismos entonces milagrosamente ayer o antier la cofese ayer autoriza la compra ah claro limitaciones de que las plantas no pasen a la Comisión Federal de Electricidad porque si no la Comisión Federal de Electricidad se convierte en un monopolio no ese es el argumento la excusa entonces vamos a buscar un mecanismo para cumplir con la ley con la cofese que no espero que espero que no dure mucho porque ya estamos planteando en las reformas que desaparezca porque eso es contrario al interés público son de esos organismos que se crearon entonces andamiaje que se estableció durante el periodo neoliberal para proteger intereses particulares por encima del interés público le quitaron a la constitución toda su esencia social y pública modificaron el marco legal para beneficio de una minoría ya lo hemos dicho y lo voy a seguir diciendo en 36 años de neoliberalismo o neoporfidismo nunca llevaron a cabo una reforma a la constitución para beneficiar al pueblo de México y no pero lo de com re Gracias por ver el video.